cada vez se graba bien, eh? voy a intentarlo voy a intentar grabarlos a todos la música de Benigil para las hostias hacer el podio ah, no, va 3, 3 al paso 3 vamos a la pelu nos vamos a seguir eh? de acuerdo y se va a ir sigue diciendo sigue diciendo no, no, no me gusta seguir vamos a presi, eh venga estamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.